¿Qué es el partido aragonés? Estamos empeñados en seguir en ese camino, hemos sido limpios, hemos sido claros, hemos trabajado como nunca y hacía tiempo que no se ha trabajado sin ningún tipo de interés y estamos convencidos que los zaragozanos y las zaragozanas nos van a entender. Donde el partido aragonés está hacemos que pasen cosas y van a pasar cosas porque queremos una zaragoza en movimiento sin fotos fijas.